Es la mayor presa de Ucrania, está en Zaporilla y ha sido bombardeada esta madrugada por Rusia. Aunque dañada, las autoridades ucranianas aseguran que no corre peligro de fractura. Mucho peor ha quedado su central hidroeléctrica, los bomberos apenas han podido apagar el fuego. En las últimas horas, Rusia ha llevado a cabo el mayor ataque a infraestructuras energéticas del país desde que comenzó la guerra, incluida la central nuclear de Zaporilla, que ha perdido una de las dos líneas que la alimentan de energía. Más de un millón de personas se han quedado sin luz, incluidos los habitantes de Kharkov, la segunda ciudad ucraniana. Aquí han tenido que usar generadores eléctricos para lo básico. Tampoco hay señal de móvil, añade Lutmila. Ha afectado también el metro, que ha dejado de funcionar. Los 90 misiles y más de 60 drones rusos han destruido también viviendas, matando e hiriendo a varias personas. Algunos los han tenido que rescatar de entre los escombros. Cruciales en este tipo de ataques son las baterías antiaéreas, una de las demandas de Zelensky a europeos y estadounidenses, a los que pide que no flaquee la ayuda. El ataque de hoy llega, tras otros, de Ucrania a la industria petrolera rusa. El Kremlin, por primera vez, ya no habla de operación militar especial. Su portavoz asegura que, con la implicación de Occidente, Rusia está, ahora sí, en estado de guerra en Ucrania.